El presidente de Único Taxma, Reinaldo Bermúdez, sugiere a las autoridades municipales que se deben de crear piqueras o paradas de buses para el sector taxi evitar esas cantidades de multas y sugiere que estas se deberían de implementar en la modernización de la pista Juan Paulo II. Considero que también las autoridades deberían de tener, como en otros países, piqueras, que son paradas de vehículos y ahí va saliendo en el orden de que van llegando. Pero aquí no lo tenemos y eso ocasiona también multas. Con esta modernización de la pista Juan Pablo II, debieran de considerar esas cosas, porque en ese trayecto van a haber negocios y se van a ampliar los negocios. Entonces debieran de tener la visión las autoridades de hacer ese tipo de piqueras o bahías específicas paradas para los taxis y que estén dando un mejor servicio y no ser objeto de sanciones para que de esa manera todo el mundo esté contento y feliz. Bermúdez dijo que ante la situación económica que atraviesa el sector taxi, no pueden renovar sus flotas. La situación que atraviesa el gremio es bien crítica y muchos no reponen unidades porque no tienen los ingresos suficientes como para asumir esa responsabilidad. Otro factor que también incide en que los vehículos anden un poco deteriorados es el aumento del precio de los repuestos. Hasta un 35% del flete se está pagando de un contenedor para que venga a Nicaragua y eso lógicamente cada item que viene dentro del contenedor tiene que sufrir un valor adicional y eso está también aumentando los costos. La llanta igual manera ha subido un 35%, la batería un 15% y de manera general un contenedor de 40 pies de repuesto que nosotros pagábamos 3.500 dólares hoy estamos pagando 16.500 dólares y todo eso repercute porque lógicamente eso la empresa si es cierto que somos cooperativas pero no todos los repuestos son exonerados. Noticias 12, Darlene Tellez.